Para estar como tú quieres, nuevo Dynatrim En el tiempo que prefieres, nuevo Dynatrim El sabor que se disfruta, la medida que te gusta Dynatrim es la nueva forma de ayudarte a controlar tu peso sabrosa y nutritivamente Tómalo cuando tú quieras, además es importado Disfrútalo como malteada, como mousse o como helado La medida que te gusta, nuevo Dynatrim Dynatrim